Música Ven, no tengas miedo por favor Ven, detén el tiempo en tu reloj Ven, deja latir tu corazón Ven, no des la llama del amor Ven, y poco a poco acércate Ven, deseame y desnúdate Ven, siente en tu cuerpo la pasión Ven, y hagamos juntos el amor Ven, no tengas miedo por favor Ven, detén el tiempo en tu reloj Ven, deja latir tu corazón Ven, no des la llama del amor Ven, y poco a poco acércate Ven, deseame y desnúdate Ven, siente en tu cuerpo la pasión Ven, y hagamos juntos el amor Ven, siente en tu reloj Acércate, abrázate No, tengo miedo No temas Ven, reloj Lips